hola heritos cómo están espero que estén súper bien porque yo estoy excelente hoy les quiero compartir un poquito de lo que voy a buscar a la revueltería la legumbrería como le llame lo que nos hacía falta por aquí en la casa como para pasar estos días en esta semana mayor y pero algo en especial fui a buscar fui a buscar piña papaya verde coco canela clavo de olor porque es panela porque eso lo utilizamos en el choco para hacer dulce en la semana santa entonces para no perder la tradición porque ya se raticó no vivo en mi tierra entonces no quiero olvidar nuestros nuestras costumbres porque esas nunca hemos de olvidarla porque eso nos acuerda a nuestros abuelos nuestros papás nuestra reunión en familia en la semana santa que solemos compartir mucho que el vecino que le damos el dulce con el pan entonces todas esas cositas no las quiero perder y ojalá que siga de tradición en tradición con por mis generaciones venideras entonces hoy les quiero compartir un poquito de lo que fuimos a buscar hoy busco este pimentón zanahoria esta zanahoria que está súper buenas que la utilizo mucho para hacer las sopas las ensaladas pero también algo muy especial que les suelo hacer a mis hijos que la tortita de zanahoria que les encanta eso creo yo que les encanta también tomate cebollita morada o roja limones los utilizamos súper bastante para limpiar la carne el pollo el pescado para las ensaladas para limonadas que son súper deliciosas algo que utilizamos para salir rapidito cuando uno a veces no quiere hacer jugo una limonadita va bien con con cualquier comida pero en especial con el pescado va muy bien el repollo la lechuga que nos encantan las verduras en esta casa por ser mis hijos deportistas también yuca que la yuca para una sopa súper buenísima lulo que este jugo riquísimo pero el mejor jugo de lulo es de lulo que se siembra y se cultiva en el choco ese lulo súper grande y ese jugo es delicioso se los recomiendo para algún día que tengan la oportunidad de visitar mi tierra hermosa vayan y ponen un buen jugo de lulo con ese calorcito vean nos nos hace sentir súper bien y relajadito para disfrutar tomate de árbol el coco que ya les dije que es el lo utilizamos para hacer el dulce esta piña así verdecita también lo utilizamos para hacer el dulce este dulce lo usamos con eso con coco piña que no se está madura y la papaya esa es la papaya así que la papaya para que el dulce quede mejor la papaya la papaya si verde queda muy bien el dulcecito como por acá o sea yo vivo en medellín y así como fue algo imprevisto que salí a buscar entonces como no encontré una papaya grande que es la que uno utiliza en el choco sembradita de allá bien buena entonces pero con este también queda muy bueno el dulce entonces esta es papayuela plátano verde que esto esto lo utilizamos para hacer patacones en algunas partes les dicen tostones pero nosotros lo conocemos pues como patacones y esto es plátano verde verde para patacones que este es delicioso mis hijos igual no nacieron allá pero sus costumbres de sus papás y su familia les encanta el patacón la papa que es súper dispensión y se utiliza para todo plato entonces traemos papita y lo utilizamos mucho también platanito maduro para hacer en la ollita pues la olla de aire súper bueno ahí se lo recomiendo ustedes meten un platanito de esto a la olla de aire y eso es delicioso y le colocan queso queso costeño o mozarella y ese plátano queda espectacular súper delicioso entonces se los recomiendo cebollita de huevo está blanca para las ensaladas este es maracuyá súper delicioso este jugo que es el que más le encanta de manuel es el jugo preferido de manuel el maracuyá la papaya esa papaya esa papaya es para ya puedes comerla los niños que uno les da en el desayuno o les da así de meriendita o algo no les parte papaya y les da porque tienen de comer buena frutica ellos y uno también el que no puede faltar el banano maduro este banano para batidos lo utilizamos también para las para los cereales que les encanta en el cereal con el bananito maduro muy bueno y estos son solecitos de condimentos que este color la canela que esa la voy a utilizar para para el dulce y esto es sal de ajo para alinear pescado carne pollo yo utilizo mucho eso y queda delicioso y también el ajo este ajo las que son cabecita este lo pelo y hago como la este hago como la masita pues del del ajo lo licuó con vinagre y esto ya lo he hecho en un tarrito de vidrio y ya eso lo saco y lo utilizo para las comidas que quedan deliciosa también que este hay personas que les gusta más así pero hay otras que pues como por rapidez utilizan este que ven así en salecita de ajo pero este yo por eso lo hago y lo organizo para no tener que estar machacando sino que apenas sacar y echarle a la comida por aquí las manzanitas un paquete de manzanitas para los niños los niños grandes mío todavía son mis niños y esa uvita isabela que es muy buena yo esa antes la usaba mucho para hacer jugo pero noté mucho que a mi niño le gusta demasiado y se gusta comértela así entonces que hago yo se las dejo comer así porque es así es muy nutritiva para ellos como ellos hacen tanto deporte entonces eso le favorece mucho no hace falta el arroz arroz también harina de trigo que esta la utilizo para hacer que a veces en la cocina se hacen inventadas y hacemos disque como con esto hago la 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 tortita de zanahoria y también como tener lista como una masa como si fuera una hojaldra para hacer como estilo pizza para que para hacerla pues más caserita y también la utilizamos mucho si para las juguelas que les encanta mucho también o para los panquees cuando uno tiene una alimento de panquees que hace una mamá se inventa cualquier cosa porque eso somos las mamás inventamos en la cocina porque no hay mamá que diga que no inventa porque en la cocina usted cada día tiene que salir la inteligencia de mamá salir a flote entonces es utilizar la mortadela para los sándwiches para lo que yo para una arepa quesito mozarella para lo mismo para repita para sándwiches ahí está la leche que no puede faltar para los batidos a toda esta la consigo una en el de uno que me gusta la famosa y deliciosa panela que que es en una casa colombiana siempre hay panela para hacer el agua panelita o y nosotros lo utilizamos mucho es para hacer pues el dulce que ese dulce lo hacemos cada año eso es una tradición cada año de semana santa se hace ese dulcecito que queda delicioso y les voy a mostrar como yo lo realizo pepinos para las ensaladas chicas y chicos pepinos para las ensaladas o para comerse el uno así que a veces le dan ganas de limoncito con sal y pepino apio las guayabitas a los jugos y así fue lo que compré lo que fui y usé como para pasar estos días esas son las verduras igual por ahí y piña pero esta es la piña que ya para consumir aquí para picarle a los niños a comer o para hacer jugo con esta y la otra esa la utilizo para el dulce entonces ahorita les muestro cómo es el proceso del dulce y 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 ya le eché la canela clavo de olor y entonces eso lo voy a pasar a esta ollita para ponerla a cocinar con la panela y así va el proceso entonces ahora vacío este coquito a esta ollita siempre utilizo esta ollita así vía para poder cocinar el coco todos los ingredientes de la de la del dulce como les decía este es un dulce muy tradicional en el choco entonces para no perder costumbre lo estamos realizando entonces ahora lo mezclo y ya lo llevo a fogón para que cocine con la panela y ahí les voy contando he visto si así va el proceso de mi dulce que no se pierda la tradición esto es delicioso eso lo comemos con pan con galletas que no se pierda la tradición cada año realizamos este dulce este dulce lo hacemos en semana santa que no perdamos lo ancestral lo que nos identifica y así va y así va este dulce va a quedar delicioso si mis evitos por aquí ya se los mostraré cuando ya lo termine porque siempre es un proceso larguito entonces hay que dejarlo cocinar muy bien porque si quedan muy duras las frutas no sabe igual evitos y así es me quedó este dulce que es una tradición ancestral espero seguirla cultivando cada año no puede faltar en nuestro ayuno este rico y delicioso dulce que lo preparan mis abuelas mi mamá lo prepara todavía lo preparan y ahorita aquí en mi familia yo lo preparo espero les guste espero que algún día se se atrevan a hacerlo evitos espero que les guste el vídeo que le den muchos like que los que no estén suscritos se suscriban que activen la campanita para cuando subamos vídeo youtube se los notifique muchísimas bendiciones para toda su familia porque siempre digo que el amor por nuestra familia por nuestros hijos es gratificante los quiero mucho gracias por apoyarme mucho amor mucho like bendiciones para todos dios los bendiga muchísimas gracias evito espero que me apoyen que me sigan apoyando para que esta comunidad siga creciendo los quiero mucho chao 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 chao